La Policía Nacional realizó el 16º Torneo de Tiro en memoria al primer comisionado Cristian Munguía, evento en el que participaron empresarios, productores, periodistas y retirados del Ejército de Nicaragua y la institución policial. Es también utilizada para estrechar los lazos entre las otras instituciones del Estado, con la Policía Nacional, invitándonos a conmemorar también este aniversario y dedicándosela también a aquellos compañeros y compañeras que desde su fundación ofrendaron sus vidas para que hoy Nicaragua pueda vivir en tranquilidad y en seguridad. Esta actividad ha venido creciendo y eso significa que ha venido creciendo el amor por el deporte, pero también el amor, el cariño y el respeto por nuestra Policía Nacional. Desde el polígono de la Academia Walter Mendoza, Instituto de Estudios Superiores, el comisionado general Jorge Cairo Guevara manifestó que esta actividad se realizó también en saludo al 36º aniversario de la Policía Nacional. ¡Gracias!